La mujer es fundamental para la vida pública del país y el gobierno de México nunca tolerará una injusticia ni en contra de una mujer ni de un hombre, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que Vamos a estar siempre luchando por la igualdad de mujeres y hombres, al encabezar el evento Mujeres Transformando México, expresó su profundo respeto a las mujeres, y afirmó que la transformación del país se hará de manera conjunta. Vamos a caminar siempre juntos mujeres y hombres Todo nuestro reconocimiento a las mujeres Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO Asimismo, refirió que como nunca se había hecho en México, se destinan fondos al bienestar de hombres y mujeres. El mandatario federal destacó que su gobierno representa a todas y todos los ciudadanos y por eso, cuando se tiene que definir sobre un tema polémico se recurre a la consulta, para no imponer nada y ser respetuoso de las libertades, más que en el discurso en los hechos. En el acto también estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien destacó que el 50% de las titularidades de las secretarías del Gabinete del Gobierno Federal son ocupadas por mujeres. Gracias por ver el video